Estoy enamorada de todos, de todos, de todos No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más Estoy enamorada de todos, de todos, de todos No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más Esta vez va a ser perfecto, no me puede salir mal Este chico me da vuelta, qué romántico será Él me gusta porque es fuerte, me hace sentir protegida Él me gusta por lo dulce y me dice cosas lindas El por alto, el por flaco y el por qué baila también Tengo tanto amor en juego que no sé, no sé, no sé Estoy enamorada de todos, de todos, de todos No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más Estoy enamorada de todos, de todos, de todos No puedo elegir uno solo porque no sé cuál me gusta más Esta vez va a ser perfecto, este chico es el correcto Es el príncipe del cuento, no me puede equivocar Pero aquel está re fuerte, me parece tan buen mozo Me gusta el de pelo largo, también el de pelo corto El por tímido, el por loco, todos me parecen pocos Tengo tanto amor en juego que no sé, no sé, no sé, no sé Tengo tanto amor en juego que no sé, no sé, no sé Me gustan todos Me gustan todos Tengo tanto amor en juego que no sé, no sé, no sé, no sé Gracias por ver el video.